¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, parándula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! 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 ¡Qué placer, qué gusto reencontrarnos A través del canal 53 Luna TV, el canal de los campeones Miércoles, contamos a 10 de abril del año 2024 Tenemos invitados el día de hoy Así es Tenemos rifa, tenemos muchas informaciones Así que, pendientes todos Vamos a compartir el día de hoy Un buen contenido Así que, manténgase ahí En Luna TV, canal 53 Saludos, dama Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Yo siempre estoy bien ¡Bello! ¡Feliz! No, bello no ¡Elegante! ¡Jamás bello! ¿Cómo que no? ¡Elegante! Pero tú no puedes Pero que no Tú no puedes ¿Y tú sabes si ante mis ojos tú eres bello? Se le fue la guagua a usted Se le fue la guagua como a muchos A muchos que están en el mercado ahora mismo En este mercado persa Compra y venta de voluntades Bueno Hay una justicia económica ahí ¿Cómo es? Justicia económica Hay un departamento del gobierno que se llama Justicia Económica Que anda con una cartera bastante amplia Una cartera bastante... Creo que eso es mezquino de su parte ¿Usted está seguro? Sí, porque usted lo dice con una surrapa Con un dedo ¿Yo? Sí, de intención malsana y maligna Usted está equivocado De golpear a Julio César Valentín y su gente No, señor Usted tiene amigos y compañeros de trabajo en justicia social Ahora usted le ha puesto Justicia Económica Yo no Usted está equivocado No fui yo que le puse así Eso anda por las redes sociales Viral estuvo el otro día Hashtag Justicia Económica Está desmantelando el PLD, sí Julio César Valentín Fue creado con ese... Yo creo que fue creado con ese fin Y todo ese estudio... Desmantelar el PLD Y parar la hemorragia que tenían los PLDistas Hace la fuerza del pueblo Y qué bien se le ha dado De verdad, yo vivo trabajando Pero el vale es un duro Cariño Y todo ese estudio de Julio César Valentín Un hombre que ha publicado libros Un hombre que se ha dedicado A entender la dinámica política de América Latina Del mundo Pero sobre todo la idiosincrasia del pueblo dominicano Se va a dejar utilizar de esta manera Bueno, no sé... Ese es el legado que él le va a dejar a este país Como un político curtido En las lides, en las campañas electorales Mira David Él quiere un partido político Ya lo tiene, le dieron un partido político A toda costa Él quiere que sea partido mayoritario Es jugoso lo que viene para las elecciones O lo que le dan a los partidos Algo jugoso Entonces Él va a hacer lo que sea necesario Van a poder votar a la gente por el 34 Dicen Dicen por ahí Que en la política Nada es coincidencia Y que todo se vale en la política Entonces Él está haciendo lo que tiene que hacer Él está haciendo su diligencia Como dicen por ahí Estamos en lo local Me voy a un tema nacional El presidente Leónel Fernández Que en esta semana Ha dado de qué hablar Le dijo a Guillermo Moreno Que él es un discapacitado político Oye a qué palabra Tenía mucho que Leónel Ese líder aguerrido Fuerte Que le gustaba confrontar a la oposición Que le gustaba entrar en debates No salía con una de esas frases Discapacitado político Porque En el caso de la senaduría de la capital El presidente Luis Sabinader Ha tenido que echarse encima A Guillermo Moreno Como si fuera una muleta Por concha de líder Tienes razón Discapacitado Y dijo Omar Fernández La tarde de hoy también Oiga lo que dijo Omar Que él no sabía que era A enfrentarse a un presidente Que él iba Parece que Omar está cogiendo la presión Pero yo me inscribí Como candidato a senador Y me han puesto de frente Un candidato presidencial Dice Parece que está cogiendo la presión Ah pero venga que ahí es fácil No es fácil No es fácil Adiós Enfrentar la maquinaria del Estado No es eso Al mismo presidente Porque se supone que era con Guillermo Él me imagino Omar seguro que pensó Esto va fácil Dime tú Guillermo Alianza País Y estaba lejos Pero ahora le ha tocado Con Luis adelante Porque antes que Guillermo Está Luis Pero si tú mira bien Le han puesto al lado también A Carolina Mejía O sea Que él anda con las dos muletas De verdad O sea con uno de cada lado Carolina La única que no se ve cerca Es Faride Pero está Yayo Sanlovatón David Collado David Collado Carolina Simón Fron Todos De lo público y privado Simón Fron está metido ahí de cabeza Óyeme La capital completa Perremeísta Espérate Está apoyando A Guillermo Moreno Señor Guillermo Y es que usted es tan mal candidato Que usted necesita tanta gente Alrededor suyo Tanta gente Alrededor suyo Para usted lograr Ganar esa Esa posición Como senador ¿Por qué ahora que yo lo pienso? Lo que pasa es que si pierden la capital Los perremeístas Pierde el presidente Pero no Pierde el presidente No Por eso él se lo ha echado al hombro Él sabe lo que representa La senaduría de la capital Él sabe lo que representa Pero entonces él debió dejar A un buen candidato Una buena candidata En esa posición Porque esto le va a salir Más la sal que el chivo Le va a salir Y que ahorita Más la sal que el chivo Y que ahorita Don Don Guillermo Moreno Gane Y se declare al otro día Independiente Como es el temor De los perremeístas ¿Tú te imaginas? Y no lo dudo nada De Guillermo Un hombre que Leónel Fernández Leónel Fernández Lo hizo fiscal Del distrito Así es Y desobedeció Todas las directrices Del poder Comenzó a perseguir A Balaguer A un Leónel le dijo No, espera No, tranquilo Tú sabes que ese hombre Ese hombre fue que nos apoyó Con más tiempo Déjame a Balaguer Tranquilo No le metas tanta presión Y él prefirió Que lo cancelaran Y hoy Hoy para que ustedes vean Que comienzan A salir muchas De las cosas Que Guillermo Moreno Desde la fiscalía Del distrito Hizo Y otras que dejó de hacer Guillermo Moreno Fue el fiscal Del distrito Del distrito nacional Que engavetó La denuncia En contra De los asesinos De Orlando Martínez Ajá Sí Y el abogado Pantaleón Que era juez En ese momento Meyo Juez Pantaleón Se encargó Se encargó De darle seguimiento A esta A esta denuncia Y que al final Con esta denuncia Se logró Que ese grupo De delincuentes De asesinos De De Orlando Martínez Fuera a la cárcel Condenado Y que No se esperara La hoja en blanco Del famoso libro De Joaquín Balaguer Sino que se consiguieron Condenas Muchos pensaron Que iban a ser Más estrictas Más largas Pero se consiguió Condena Y Guillermo Moreno Fue que archivó Ese caso Para que ustedes sepan Bueno Por lo que puedo ver Entonces Él tiene sus momentos De lucidez Y otras En las que olvida Cuando le es conveniente ¿No? Si es lo que pasa Y no te lo menciono Te lo menciono Por el caso De los Pandora Papers Ah ok Que persiguió Los paraísos fiscales Y los asuntos Ah mira Hablaste de Panamá Papers Comenzó el lunes Una serie De audiencias En Panamá ¿Qué? Para perseguir A la compañía Al bufet de abogados Que representaba A la gran cantidad De inversionistas A nivel internacional Que utilizaron El sistema bancario De Panamá Que es un paraíso fiscal Para lavar dinero Producto Del narcotráfico El tráfico De influencia Y la corrupción A nivel mundial Hay que ver Si Fonseca Que es la compañía El bufet de abogados Que manejaba Esos recursos No manejó Algunos de los recursos Del presidente De la república Luisa Binader Pandora Papers Panamá Papers Y todo esto Esto puede complicarse Próximamente Si no importa Que se complique Estamos aquí Muy fuerte Estamos esperando A Soraya Para compartir Con ustedes En breve Así que pendientes Todos Pendientes todos Y además Cuando termine El programa Estaremos transmitiendo Los debates De diferentes candidatos A senadores Y a diputados A nivel nacional Con el nuevo diario De una serie De emisoras Y canales de televisión Luna TV Canal 53 Forma parte Ya de esa gran cantidad De medios Que estará transmitiendo Los debates Los debates Del CODES Y les invito A la gente A que vean los debates Para que puedan elegir Por quien votar Y claro Verlo aquí En su canal Luna TV Correcto Otro tema Que debemos tocar Es el tema Del teleférico Tenemos video De una situación Que se vivió El día de hoy Donde personal Policial y militar Que está Al servicio De esta compañía Que está manejando El teleférico Aquí en Santiago Impidió O trató de impedir Que ciudadanos Grabaran Un desperfecto Que tuvo El teleférico Como estamos En prueba Periodo de prueba Periodo de prueba Unas personas Se quedaron Dentro De una de las cabinas Espérate Un periodo de prueba De 45 minutos Un periodo de prueba Con la gente Espérate Que ahora que yo lo pienso Si se está probando Y la gente Y la gente está haciendo fila Ahora que yo lo pienso Tengo un periodo de prueba Pero tengo un periodo de prueba Con gente adentro Claro Es con gente Que se prueba Antes era con unos tanques De agua Vamos a ver esos videos Señor director Del teleférico Aquí en Santiago Bajamos inmediatamente Esto es Luna con el pueblo Miren como es esto Yo no puedo grabar Pero él si puede grabar Él me puede grabar A mi nos grabamos De tu a tu Una avería Que no le dicen a nadie Lo que es Tengo gente Que están enfermas Ahí dentro Vean Mala Mi madre está ahí Mi madre está ahí Mírenlo ahí Así ellos dicen Ellos nos dicen a nosotros Que abandonemos Y no ando haciendo show Dice el que es supuesto periodista ¿Qué? Mírenlo ahí Una avería Por más de una hora Aquí Miren eso Ellos solamente dicen Que tenemos que bajar Que bajar Y no en qué Bueno Periodo de prueba Que ha dado muchos dolores De cabeza Bueno Primero denunciamos Que se había detenido Ahora con personas Dentro Que duró Óyeme Según la denuncia Y según El material audiovisual Que vimos Aproximadamente Una hora Una hora Gente ahí dentro Con personal técnico Del teleférico Bueno Hay que tener mucho cuidado No eso Hay que tener mucho cuidado Porque es un servicio Un servicio Que la gente comienza a utilizar De forma masiva Y se puede complicar Y que yo creo Que debe aclararse Que la creación De ese servicio De ese teleférico No es para pasear Ni es una atracción De un parque de diversiones Es un servicio Que se va a utilizar Para que las personas Que viven En un área X Por ejemplo Para Pastor Yaguita de Pastor Y esa zona Puedan llegar de manera Más rápida y fácil Hacia el centro De la ciudad de Santiago Porque en verdad Ahora mismo Con la fiebre Y el asunto Lo que se está utilizando Es para conocer Para montarse Para ver lo chulo que está Eso es parte de la fiebre Pero Recuerda que vivimos En el campo A donde voy con esto es Y el campo Tiene una particularidad Que la gente La novedad Le atrae inmediatamente Pero a donde voy con esto es Que la gente debe entender Que esas fallas No deben ser motivo De que mira que risa Que se paró Con gente dentro No, no, no Eso es peligroso La claustrofobia Los nervios Pueden causar problemas Y no eso Que les repito Eso es un servicio Eso no es una atracción Es un servicio Creado Para que las personas Que viven En otra periferia De la ciudad Puedan llegar más rápido Al centro de la ciudad Y así dirigirse A sus trabajos Sepan que es un servicio No una atracción Porque creo Que el matiz Que se le está dando A ese teleférico Es como si fuera Una atracción En Santiago Al principio Las novedades Causan eso Al principio Las novedades Causan eso Y para Santiago Eso es una novedad Así que Tranquila Que los técnicos Estén pendientes Que den el servicio Y que las personas No tengan ningún inconveniente Criticar algo Que me llamó la atención Porque pasé dos o tres veces Durante la semana De aquel lado Y es que En la estación Estación de Bellavista Ya comienzan los tapones Atención Comienzan los tapones Los vehículos Se están estacionando A dejar Y a recibir Pasajeros del teleférico Ahí Al principio No se estaba permitiendo Pero parece que ya Los agentes De la DGC Se retiraron Y no quieren coger lucha Y están haciendo Tapones En la cabeza Del puente De aquel lado Así que pendientes todos Vamos a pausar Muy bien Regresamos en breve Volvemos Luna TV Con el pueblo ¡En Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo